Esta semana se ha comentado mucho sobre los 100 millones de dólares que un podcaster ha recibido por la exclusividad de todos sus episodios, así que te preparé un resumen. ¡Vamos al video! Te voy a hablar del futuro de la creación de contenido y de cómo un podcaster está cambiando el panorama que teníamos de YouTube y iTunes durante este 2020. Te presento a Joey Rogan, nació en 1967. Practicó karate y taekwondo desde muy joven. Ya de grande logró ser entrevistador y comentarista en los eventos de UFC, además de ser presentador en Comedy Central en The Man Show. Es conocido por su apoyo a la legalización del cannabis y ser parte de movimientos a favor de la caza de animales, pero no por diversión. Su aventura en el podcast comenzó en 2009 y un año después bautizó su programa como The Joey Rogan Experience. Sí, como la banda de Jimmy Hendrix. The Joey Rogan Experience es un programa fluido que a menudo dura más de tres horas, durante el cual Joey tiene una conversación directa con su invitado. En sus episodios han pasado celebridades como el actor Macaulay Culkin, Jack Dorsey, el creador de Twitter y el genio y multimillonario Elon Musk, el presentador Jay Leno y diversos especialistas de la astrofísica de la NASA, del deporte y la política. Se considera el podcast gratuito más descargado de iTunes, llegando a tener descargas por 190 millones al mes y ser reconocido como el podcaster más visto en YouTube. Según The Wall Street Journal, Spotify habría cedido 100 millones de dólares por la licencia y exclusividad de distribución de todos sus episodios desde 2010. En palabras de Rogan, seguirá siendo gratuito y será exactamente el mismo programa. No debemos olvidar que Spotify quiere convertirse en el Netflix del audio, haciendo exclusivos los audios de podcast e invirtiendo desde 2018 más de 600 millones de dólares en la adquisición de cuatro empresas de podcasting, entre ellas la muy conocida Anchor. ¿Y por qué esto es importante que tú debas saberlo si también eres creador de contenido? 1. Dos días después de firmar el contrato con Spotify, las acciones de esta compañía subieron en 5 billones. 2. YouTube perderá a su podcaster principal, ya que la exclusividad de los videos de The Joy Rogan Experience también serán de Spotify. 3. Se rumorea que Spotify planea lanzar su plataforma de podcast con videos. 4. Un creador de contenido se acaba de volver millonario y posiblemente billonario en los siguientes años, solamente utilizando un micrófono y su carisma. Si te gustó esta información, compártelo.